Nazareno ha competido en una actividad deportiva que se ha hecho en el partido de la Matanza representando a las flores en la especialidad natación, en esta idea que tenemos siempre con la visión federal del programa de meternos en distintos temas. Muchas veces lo hacemos desde la política, desde el sector gremial, pero también en este caso desde el sector deportivo. ¿Cómo te va Nazareno? Un gusto. Marcelo Muchi te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás Marcelo? ¿Todo bien? Muy bien, Che, gracias por atendernos. Bueno, contanos primero cómo fue esa competencia en el marco de qué evento se llevó a cabo tu presencia allí en la Matanza. Sí, te explico. Fue hace más o menos tres meses que entré como nadador federado en el FENADO, que es la Federación de Natación del Oeste, donde se hacen todas las competencias, se hacen en el Polideportivo de San Justo, de ahí de la Matanza, y este pasado fin de semana fue mi tercera participación. Bueno, bueno, primero fue, digo, más allá de esta tercera participación, habrá sido muy lindo poder acceder como federado, ¿no? Y lo hacés representando a Las Flores o en forma individual? Sí, sí, en realidad representando a la Municipalidad de Las Flores, que por suerte históricamente llegué a ser el primero, ¿no?, y a seguir caminando a ver qué va a pasar, pero sí, por suerte a nivel municipal. Bueno, ¿y cuáles son, cómo sigue el torneo? ¿De tanto en tanto hay una competencia, siempre en la Matanza, o se desarrolla en distintos ámbitos? Son dos torneos, es el torneo Apertura y el Clausura. Yo alcancé a participar en la última fecha del torneo Clausura, y ahora arranqué por la segunda fecha del Clausura 2017, que se compone de cinco fechas, y hay una fecha más el mes que viene, y hay dos fechas en noviembre, y de ahí ya terminaría hasta el año que viene. Bueno, se dice, Nazareno, que la natación es uno de los deportes más completos que hay. ¿Cómo, primero, preguntarte si es verdad, y, segundo, cómo vos incursionaste en todo esto? Sí, es más completo más que nada por el trabajo y el rango que se hace con el cuerpo, ¿no?, porque usás todas las partes del cuerpo, ¿no?, y sí, es bastante exigente. Y yo arranqué en esto desde que era chiquito, una... Fue una pequeña... es como una anécdota, yo estaba en una pileta pública y decidí pedirle permiso a un guardadilla, ¿no?, para meterme en la famosa parte onda, y sí, me preguntó si sabía nadar, yo dije que sí, como diría cualquiera, y nada, me metí a la pileta, hice un pequeño movimiento como que sabía nadar, y, bueno, después me dijo que me dio condiciones para un futuro próspero en este deporte, y, bueno, ahora empecé a entrenar con él de a poco, y es el día de hoy que sigo entrenando con él, que es Rolando Sánchez, que es mi entrenador de todos los días. ¿De todos los días? Me la te iba a preguntar cuál era el ritmo de entrenamiento, evidentemente es muy exigente. Sí, sí, yo entreno de lunes a sábados, con doble turno, todos los días. Bien, ¿y cuáles son tus expectativas, más allá de, por supuesto, participar de este torneo apertura, torneo clausura, pensando en el futuro? Y después, una vez que termine el torneo clausura, del 3 al 6 de enero de 2018, se hace el Campeonato de la República de categorías juveniles y junior en el Senar, la idea sería entrar ahí con la mejor expectativa, ¿no?, una muy buena preparación todo, y de ahí, una vez que se puede sacar un buen resultado en el torneo, buscar mejor resultado para la liga, para el torneo del año que viene, y si es posible para el Nacional de invierno, y si en caso de que no se dé, bueno, seguir trabajando para ir subiendo los escalones, como diría, y sacar los mejores resultados a nivel nacional, y por qué no empezar a entrar en otros torneos, ¿no? Y en cuanto al ritmo de tu vida, de estudio y demás, ¿cómo te impacta, digo? ¿Tenés que reacomodar un poco los horarios? ¿Cómo vas llevando todo eso? Sí, o sea, hay que, como dijiste vos, hay que acomodar los horarios porque muchas, muchas veces hay cosas que tengo que dejar, como, por ejemplo, son juntadas con amigos, por ejemplo, ¿no?, y para, por el tema de los entrenamientos, y para estudiar hay que hacerse como un, hay que hacerse a un costado de los entrenamientos sin dejarlo de lado, pero hay que, principalmente, el estudio, y obviamente no dejar de entrenar porque se pierde. Claro, ¿y qué estudiás? Yo estoy estudiando en la escuela normal, superior, en la orientación de sociales, ciencias sociales. O sea que no vas ahí por el lado del deporte, o sí, digo, en una carrera universitaria o terciaria. Sí, o sea, la carrera terciaria en el deporte siempre ocurrió hace poco, pero ya estoy incultado en esa escuela. Ah, bien, bien. Pero con, por ahora, con las bases que me brinda el deporte, lo principal me gustaría, una vez obtenido el título secundario, por ejemplo, arrancar una carrera de guardavida o salométrico y rescate. Muy bien. Bueno, ahí una faz solidaria, ¿no?, al trabajo y a la competencia. Bueno, Nazareno, vamos a seguir de cerca tu carrera, así que ¿cuándo volvés a participar, me dijiste? Y ahora el 21 del mes que viene, en la misma pileta. En octubre, perfecto. Muy bien. Y después ya pensar en el año que viene. Claro, y después pensar en las dos fechas que quedan y en el torneo nacional de verano. Bien, perfecto. Bueno, Nazareno, un gusto conocerte y, bueno, descubrir un poco el trabajo que haces vos, tu entrenador, y toda la gente que te acompaña para estos éxitos y para estos triunfos y para esta satisfacción personal, ¿no?, que da el deporte y además, bueno, el bienestar de vida, ¿no?, de uno de los deportes, como decíamos, son de lo más completo. Te mando un abrazo, Nazareno. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos, Marcelo. Un cariño, viejo. Chao. Nazareno Sández compitió, está compitiendo como federado desde la ciudad de Las Flores, representando al municipio de Las Flores en este torneo que se está desarrollando en la Matanza, pero que ya tiene sus expectativas pensando en el torneo nacional y en las competencias que se vienen en ese sentido el año que viene.